Así que métele ahí que se lo vamos a contar Esto se llama Katinsky Porque hoy hay muchos raperos Pero todo parece arte abstracto Esto es arte abstracto, no entiendo nada ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está la cuarenta? ¿Dónde está el argumento? ¿De qué cojones me estás hablando? Esto es rap, si quieres hacer el rap te vas a un puta casco Yo, 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 díselo Un soplo de aire fresco, y ese día en un frasco Como en el perfume, sentido en sexo Si a malas, mis pensamientos van conectados del principio al final Del principio al final Yo, recién un árbol, no me paran Solo avanzo, no me alcanzan, no me avanzan Con el tiempo me alzo Al avanzar, suenan como gritos, energías conmigo Voy esparciendo por el clima Gérmenes Las dudas y caras de esquís mamones Sin belleza en sus patrones, yo el patrón del barco Soñando con esa escena que me empauco con su gato Su coño, su fe, su brillo rostro y su coño Lleno de néctar, hambresía Haciendo apología De tu belleza, tía Me hago el araquilipón Con tal de que vivieras tan solo otro día Otro día Temporal hostil, azuzando la colmena Bebe mi rima, es un misil, tu condena Como está a mí, no hay el labón débil En mi cadena En tu cadena Ni en su cadena Estamos en abril o ya en agosto Y aún no sé en qué día vivo y me asusto El frasco, el nacer rap al detalle, pintura de fosco Esos notas hacen mazo ruido y no me cosco Lo suyo es gandís y arte al trato Pero sin estratos, sin comprensión ni trato Fuera de contexto, se creen de compras Yo escuchando a yo con Trey con un saxo Los vuestros tirotipos típicos de tipos que No saben cuánto te daré el pico Yo no opino así, no me cato Ni le busco al cico al gato tronco Que soy de estos yaños He visto a Cuchara un acosado Y me ha pensado que hayan pensado Que esto va a acabar así Porque pensaban que estarían por delante mío Pero en la sombra de un árbol no puede cubrir Madrid Mi hermano el jaque sabe que yo soy leal Con eso sobra Seguir lanzando veneno, cobras Si trabajas criando merca, no cobras Y si vuelvo a ver con puta cara igual Cobras, está clarito No me tengo que enfadar Ya, daques a distancia como con plumas No podían pararme ni detrás de mil morallas Va, vaya batalla, bro Vaya batalla La moralidad la hemos perdido Como el criterio Si tengo treinta son pa' comer Si me levanto es pa' crecer Si hago a serio Es el que cree que sabe todo Siempre va a ser el más necio Podría darte motivos pa' que mejor espero Pero piensas que las pruebas tienen de una prueba Piensas que en la vida el dinero es lo primero Y botas a la palanca siendo un puto obrero Paciente cero Si, te recute el amor propio Que no estás a la altura Lo siento Es obvio Joder contra los reyes de este puto monopolio Supone mil dolores como un duermo de polio Tú eres de caviar Va Yo de alintas de pollo Tú sueñas con mi mujer mientras yo me la La verdad tiene un camino y muchas veces es incierto Pero cierto Pues eso me ha cortado el polio Yo siempre he sido de valores y principios De sangrar por sacrificios De llorar por vicios De salir con mis hermanos y evitar servicios De luchar con mis demonios Tenta y un solsticio De vida luchando contra mí Hablarme de rap Que grande soy De 31 veranos de guerra La guerra contra uno mismo Tío 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 ¡Gracias!